El problema es que me dijiste, te voy a grabar, pero nunca me dijiste que fuera traído ropa, te vienes en corte, nosotros ahí andamos a gustito, pero vamos a subir hasta lo más alto del cerro, pero la ciudad ya está lloviendo, espero que va a ser mal, porque entre más se puede salir la pila, eso es a lo que le tengo miedo, wey. ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video, amigos los de Bichurro de Show. Sí, amigos, el día de hoy les traemos un videito nuevo para el canal, épico como todos, ¿sabes de ella? Un video chilo, un video bien, algo bien, algo piti, dijera el triqui. Yo todavía me estaba acordando de él, wey. Chingada madre, ya lo extraño, wey, amarrarlo, que nos amarre. Y pues no venimos solos, aquí también nos acompaña él, por eso nos estamos acordando de él. ¡Eso no! Es Río Plex, el día de hoy vamos a tratar de ir a un cerro de este lado, acá para las orillas de la salida sur de Culiacán, Sinaloa, San Diego, Trequitrín y los de Bichurro, me invitaron, vamos a ver qué pasa, a divertirnos, a la travesía. Te invitamos porque nos dio miedo venir solos. Lo que pasa es que vamos a un cerro a tratar de subirlo hasta mero arriba. Lo más importante de eso es que llevamos cosas esenciales ahorita. Coca, papel de rollo. ¿Papel no trajimos? ¿Sí o no? Tenemos cargador para las cámaras. Entonces, en la mochila viene todo, las provisiones, a ver qué pasa, a ver cuánto aguantamos, esperemos que duremos. La ventaja es que está nublado ahorita. Sí, sí, y no la vamos a tener tanto. Es que se puso el pechito para ir a cazar. Así que pues, amigos, quédense a ver este video porque se tiene que poner muy chingón. Ahora. ¿Ves? Es importante. ¿Qué te metió? Me metió un perro loco, un gato, no sé, güey. ¿Cuándo me voy a ir? ¿Vamos a la quinta qué? Pues vamos hasta la quinta, chingada. Es que veníamos platicando de estas puras tonteras, pero como no grabé, entonces pues vamos por un cerro que queda atrás de esa madre. O queda para allá, no creo para dónde, pero falta un chingo de camino. Debería ser así como un tipo de 24 horas caminando, güey. Yo digo que sea 24 horas caminando mejor. No, chaval, el rero lleva a un r, ¿no? ¿Cómo? El rero lleva a un r, o sea, no se lo va a dar en el enero. Oiga, algo en el enero. Un bolsito de carbón por si llegamos a matar un venado. Un tigre, un cerro, lo que vaya primero. Evo, yo quiero, se me toque algo dulce, pero también... Vamos a ir al cerro, güey. ¿Te te toque algo dulce? Ajá. Beso. ¿Ya vienes a soleos o qué, güey? No aguanto nada, Triqui, ya viene y sube y sube. Lo que pasa es que tengo... El problema es que me dijiste, vamos a grabar, pero nunca me dijiste, ¿qué? Fuera traído ropa. Es que, padre, nosotros ahí andamos a gustito. No, sí. Pero traes las botas de monte, papá. Sí, papá, tú sabes que... Ahorita llegando allá al cerro nos subimos todos a tu bota y fijaos de ropa arriba, padre. Oye, yo vengo así, ahorita me vienen incomodando, pero allá, al rato, a los que te van a comer los moscos van a ser ustedes y un animal. Los moscos, güey, las espinas, las ramas, güey. No, deja todo eso, grabé, ¿qué, güey? Yo, padre, que traigo dos hilillos colgando aquí. Oye, ¿te está deshilachando el choro o qué? Oye, ¿te está deshilachando el choro o qué, güey? Es un chicosteño, güey. Y yo, güey, como yo soy el que estoy grabando, pues ahí me va. No, el otro le dice, namorra, qué buenas piernas. Gracias, le dice, no sé, ¿te han quebrado, le dice, namorra? ¿Te han durado un rato? Sí, sí. Pero si, pero si, hola, la de... Vamos de aquí, bueno, ya recorrimos... Ah, está en la ciudad, ahí se alcanza de ver la ciudad. Venimos desde la colonia para los que son de aquí de Culiacán. No, digas. Ah, venimos desde la colonia que está cerquita. Está cerquita de la primavera, aquí está un costado. Él tiene su casa, en San Anselmo. Entonces, pues, ya llegamos a esta parte del cerro y recorrimos ese caso como dos kilómetros y medio caminando. Entonces, pues, vamos a seguir todavía. A darle, a darle. A darle, vámonos. Hasta la punta del cerro. Amigo, pues ya nos estamos adentrando aquí un poquillo más a este pedo. Falta un chingo de caminos por recorrer. Nos topamos con un cerco. Vamos a intentar subir lo más alto que se pueda para captar a la ciudad que se llama Chingón. Bastante calor, la neta, pero... Güey, ya tengo dos culés, bro, güey. Aquí arribita, pues ya ves que están las... Aquí abajo están las cribas. Sí, güey. Sí, pues porque los... Ay, se escuchan camiones. No, pues es que son las... Camiones que vienen, ¿cierto, güey? Sí, tú. Estamos tomando el cerro, no, güey, chingo. Están diciendo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Siempre el más gordo, el más pendejo, lo dejan al último. Te va a hacer un paro esta madre. Te va a hacer vivir más chingo, güey. De abajo se miraba pelada abajo, güey. Sí, güey. Te veremos. Te veremos en todos los días, güey. Estaría chulo, güey. Pero vienen con botas. Sí, porque aquí viene equipado, pues, guachas. Todas espinadas las patas. Sí, sí, güey. Primer descanso, gente. Llegamos como en el primer descanso, al primer... Fíjate que me cansé más en la subida del cerro. De todo lo que caminamos, güey. Es que sí, güey. Veme a mí, güey. Vengo sudando como gorda borracha. Caminamos buen rato, güey. Para llegar al cerro y la subidita, no, güey. Y mañana que el terreno tan suelto, güey. Aquí vienes esquivando las ramas, vienen atentos a que un animal o algo, güey. Sí, sí. Pero aquí el primer descanso, güey. Está comenzando a llover, güey. Se va a venir buena el agua. Porque es cuando el agua se pone más desvaloso, güey. Está peligroso, güey. Ah, la bestia, güey. Está buena la subida, güey. Ya cada vez estamos más alejados. Ya de eso ya no se mira la chingada ciudad. Espérame, güey. Güey. Ya no la hago yo, güey. Está muy empinado, güey. Está lloviendo bien un perro, güey. Ya nos alcanzamos a mirar casi. Todo se estrena, güey. Sí, ya sé, güey. No, tú no agarras el agua acá en la punta del cerro, la bestia, güey. Y aquí nos encontramos aquí con una cerca, con un muro de trumpe. Ya no aguanto yo, güey. Me viene asoleado la chingada. ¿Cómo ves tú? ¿Más para arriba todavía? No, aquí no más. Cristian, ¿más para arriba? ¿Dale o qué? ¿Más? Ay, si nos quedamos aquí, güey. No va a agarrar el agua para abajo. El pego que se nos van a chingar las cámaras, güey. Désele una bolsa. Ahorita, ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues, sigan viendo porque todavía continúa esta travesía. Le tuve que poner casita aquí a la cámara, a la verga, que no se chingue. Logramos subir hasta lo más alto del cerro. Se ve la ciudad bien padre, está lloviendo. El pedo va a hacer bajar. Ya está todo regaloso, las piedras, güey, todo. Ya logramos el primer objetivo. Ahorita que se deje venir más fuerte la lluvia va a ser el pedo, güey. Y que oscurezca. Y que oscurezca. Imagínense para bajar, güey. A la verga. Venga tu madre. A la bestia, güey. Se me resbala bien machín todo, güey. Venga tu bestia. Espérenme, güey. A la bestia, güey. Se da cuenta que trae un racer al señor. La única ventaja es que no hay calor. Porque no hay calor. Sí, sí, ya no estamos subiendo tanto calor. Bueno, ahí se... Lo hemos preparado un poquito porque... No hay señal, güey. Seguimos el agua un poquito más rápido y sentimos que es un poquito más peligroso. Un poco en la bajada de algún derrape, algo, una piedra, no sé. Aquí estamos ahorita parados. No creo que se calme esta madre, güey. No, no creo. Pues pensamos, subimos para arriba, pero con esta agüita, pues la neta... Vamos a ver cómo... Ay... Chiquita, el pedo. No, güey. No, la primera vez que nos pasa es que vamos así a grabar y se nos deja venir el agua, güey. Sí, es como la... Y tú, Triki, ¿cómo te sientes ya, güey? Yo bien, tranquilo, a gusto, relajado. Que todo es un chico fitness, güey. Sí. Que nosotros no, mira. La gordura. Vámonos. Vámonos, chiquita guama bailarina, güey. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos, chiquita guama bailarina. Ponces 3 minutos, güey, porque entre más duro, puede salir la culebra, güey. Pese a lo que le tengo miedo, güey. ¡Bero, vatos locos! Bueno, amigo, pues hasta aquí quedó el video del día de hoy. Nos tuvimos que bajar por... Ven, espérate, güey. No mames. ¿Te mojó? Sí, güey. tuvimos que parar tuvimos que dejar de grabar por motivos de la lluvia y todo eso pero no, o sea allá pues, porque la gente así nos agarró más gacho el agua y sigue viviendo y ya no creo que vaya a parar nos enamoran todos de estos strippers mira, ve nomás una chichilla no, tú una chichilla mía venga, tú es como 40 metros o qué imagino a los vatos bueno amigos, no se olviden de suscribirse al canal de mi compa Triki Triki que aquí vamos a dejar en la descripción y al final de la pantalla también para que vayan ahí y sigan a su canal y nosotros no se olviden de seguir nuestras redes sociales así es, aparecemos en Instagram como Cevichurros1 y en la página del Facebook Cevichurros1 Cevichurros1 Cevichurros11 no se despeguen de estos videos porque falta alguien a quien rapar y ustedes van a descubrir en los próximos videos vamos a rapar a alguien a quien falta estamos haciendo como para que se pase estamos parados así, estamos parados ahorita con la broma pero vamos a continuar así que no se desesperen y sigue contenido muy chingón vámonos para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!